Desde tiempos remotos, vivía en el castillo de Eulenstein, un pequeño fantasma. Cuando el reloj del ayuntamiento de Eulenberg daba la medianoche, el fantasmita se despertaba. ¡Hola! ¡Señora Talmeyer! ¡Acabo de ver un fantasma! No pasa nada, Carl. Solo tienes mucha imaginación, pero no hay ningún fantasma. ¿Y qué van a saber los adultos? ¡Claro que existen los fantasmas! Presenciar el mundo alguna vez durante el día sería mi mayor anhelo. Primero detenemos el mecanismo del reloj, luego lo volvemos a poner en marcha. Pues irá retrasado 12 horas. ¿Pero qué visión es esta? ¿Estoy soñando? ¡No es de día! ¡Es día claro! ¡El fantasma! ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué mi color ha cambiado al negro? Seguro que ha sido la luz del sol. ¿Seguro que esa cosa está abajo? No es una cosa, es un fantasma. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tío ahí, ahí! ¡No soy el tío ahí, ahí! Hace una semana que se aparece el así llamado Desconocido Negro. Por favor, no me descubras. En cualquier caso, tiene que arrestarle antes de mi gran aparición. El Desconocido Negro. No me miren así. No soy yo. ¡Es la hora de los espíritus! ¿Alguien se quiere quedar con nosotros? ¿Quedarme con usted? A lo mejor podría probarlo. Las aventuras del pequeño fantasma. Y recordad siempre que los fantasmas no existen. Próximamente.